¡Hola, Pororo! Hoy presentamos la pequeña amiga de Kronk. Es un día soleado. Pororo y Kronk van camino a visitar a Tom Tom. ¡Kronk! ¡Hola, Tom Tom! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vinimos a visitarte! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Bienvenidos! Voy a recoger hierbas especiales. ¿Quieren venir? ¡Suena divertido! ¡Kronk! En el bosque hay muchas hierbas interesantes. ¿Qué es eso? Esta es una hierba mágica muy rosa. ¡Kronk! 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 ¡Por supuesto! ¡Tú puedes arrancar! ¡Kronk! 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 ¿Qué haces, Kronk? ¿Qué es esto? ¿Estás bien? ¡Quítamelo! ¡No te muevas! Es solo una oruga de árbol. ¡Kronk! 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 ¡Aquí tienes, Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Es una oruga? ¡Kronk! 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 ¿Quieres que nos acompañe a casa? ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Por qué no? Mientras tengan suficientes de estas hojas, será muy fácil criarla. ¡Kronk! ¡Espera, Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk! Prororoy y Kronk regresaron a casa junto a su nueva amiga, la oruga. ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Asegúrate de que tu amiga se quede en el plato, Kronk! ¡Kronk! 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 ¿Quieres darle un nombre? ¡Hace Griggles al moverse! ¡Llamémosle a Griggles! ¡Kronk! 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 Manten a Griggles lejos de mí. Wiggles los mantuvo ocupados hasta muy tarde en la noche. ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Qué sucede, Cronk? ¡Wiggles, Cronk, Cronk! ¿Wiggles te dijo que tiene hambre? ¡Cronk, Cronk, 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 Cronk! Aquí tienes Tom Tom dijo que a Griggles le gusta comer, ¿cierto? Ok, volveré a la cama ¡Cronk, Cronk, 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 Cronk! ¿Ahora qué? ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Vaya! Ahora es del mismo color que la hoja ¡Eso es genial! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Oh! ¡Lupi nos invitó a todos a comer galletas hoy! ¡Vamos, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! Pororo y Cronk llevaron a Griggles a casa de Lupi ¡Chicas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! ¡Se ven deliciosas! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Qué rico! ¡Cronk, Cronk! ¿Qué es eso? ¡Cronk! 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 ¡Está linda! ¡Está linda! ¡Está linda! ¡Sólo es una oruga! ¿Pero de dónde sacaron a esa oruga? ¡La encontramos en el bosque de Tom Tom! ¡Cronk! ¡Dónde pidiéndole trajéramos con nosotros! ¡Cronk! ¡La van a criar! ¡Cronk, Cronk! ¡Sí saben que crecerá, ¿cierto? ¡Cronk! ¡Pronto necesitará más espacio! ¡Cronk! 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 ¡No es genial! ¡No es nada! Ah, parece que... ¡Cronk! Krugel salió de su huevo hace como un mes. ¡Qué interesante! Ok, comenzaré a fabricar la casa. Vengan por ella después. ¡Muchas gracias, Eddy! ¡Cronk, Cronk! Sí, hasta luego. Veamos... ¡Chicos, esperen! Bueno, no importa. ¡Cronk! Pororo y Cronk regresaron a casa y se divirtieron jugando con Riggles. Riggles es mi buen escalando. Intentemos con una más. ¡Vaya! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! Gracias al hielo. ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! Sí, también me alegro de haber traído a Griggles. ¡Cronk, Cronk, Cronk! Griggles debe tener hambre. ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¿Se nos acabaron las hojas? ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! Bien, pues vayamos al bosque por más. ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Apresúrate, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! Pororo y Cronk regresaron al bosque. Se esforzaron para recoger las hojas favoritas de Griggles. Estas deberían ser suficientes. ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Oh, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¿Qué? ¡Giggles desapareció! ¡Cronk! Buscaron por todas partes, pero no pudieron encontrarla. Ella estaba aquí antes de irnos. ¡Oh, esta debe ser ella! ¿Pero por qué está tan dura como una piedra? ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Oye, Griggles! Te trajimos más hojas. ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ya sé! Seguro Eddie sabrá qué pasa. ¡Cronk, Cronk! ¡Démonos prisa! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Y esa es la última! ¡La casa de Griggles está lista! ¡Eddie! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Wiggles! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Giggles está! ¡Ah, Griggles ha cambiado, ¿eh? ¡Cronk, Cronk! ¡Sí, así es! Se ha escondido en una coraza dura y no quiere salir, ¿verdad? ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Sabía qué pasaría! En fin, permítanme enseñarles la casa. ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Oigan, esperen! Necesito llevar mi libro y la casa. ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk, Cronk! Lo sabía. Eddie, ¿Giggles estará bien? ¡Cronk, Cronk, Cronk! Sí, Riggles simplemente entró en su etapa de pupa. ¿Cronk, Cronk, 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 Cronk? Permítanme explicarles. Para poder crecer, una oruga tiene que dormir dentro de un capullo. ¿Entonces Griggles está bien? ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Oh, no! ¡Giggles está durmiendo! Tenemos que hacer silencio. ¡Shh! 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 ¿Qué ocurre? ¡Cronk! ¡Giggles! ¡Estás bien! ¡Cronk! Espera, Cronk. Griggles tiene que hacerlo sola. ¡Cronk, Cronk! Descuida. Griggles va a estar bien. ¡Tú puedes hacerlo, Griggles! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Wow! ¡Giggles es una mariposa! ¡Es asombroso! ¡Cronk, Cronk! ¡Giggles es muy bonita! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Giggles tiene frío! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Las mariposas viven en lugares cálidos! ¡Poron, poron, que es demasiado fría para Griggles! ¡Cronk! Pororo y sus amigos llevaron a Griggles de vuelta al bosque de Tongtong. ¡Muchas flores y una brisa cálidos! ¡Este parece un buen lugar! ¡Oh, Griggles! ¡Cronk, Cronk! ¡Vamos a soltarle a la cuenta de tres! ¡Todos juntos! ¡Cronk! ¡Ok! ¡Cronk, Cronk! ¡Adiós, Griggles! Y no olviden saludarla si alguna vez la ven en el bosque. Hoy presentamos el extraño eco. Veamos lo que Pororo y Cronk están haciendo. ¡Yo soy un valiente caballero! ¡Toma esto, Cronk! ¡Nunca podrás derrotarme, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk, 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 Cronk! ¡Hola, chicos! ¿Qué hacían? Jugando a los caballeros. ¿Quieren jugar? ¡Cronk! ¡Está bien, parece divertido! ¡Cronk! ¡Soy una princesa! ¡Yo también! ¡Ambas somos princesas! ¡Soy el príncipe Eddy! ¿Qué seremos nosotros? Alguien tiene que hacer del monstruo malo que ataca a las princesas. Entonces, ¿quién será? ¿El monstruo? ¡Más divertido sin el monstruo! Yo seré el monstruo. ¡Oh, yo seré un caballero! ¡Yo también! ¡Oki doki! ¡Hay que comenzar! ¡Pobby se ofreció a ser de monstruo por sus amigos! ¡Ayuda! ¡Soy un monstruo aterrador! ¡No salvemos! ¡No! ¡No! ¡Es el príncipe Eddy! ¡No ataques a las princesas! ¡Pagarás por esto! ¡Caballeros de la mesa redonda, ataquen! ¡Me han derrotado! ¡No! ¡Eso fue muy divertido, ¿no es cierto, Bobby? ¿Qué tal si esta vez cambiamos? ¿A qué te refieres? ¡Ahora podré ser el príncipe! ¡Estaba pensando que esta vez sean las princesas las heroínas! ¡No es una gran idea! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ok! ¡Pero siempre me toca ser el monstruo! ¡Toma eso, monstruo! ¡Cae la noche y es hora de ir a casa! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! Llegué de Alabama con mi banjo y mucho ardor Me voy para Luisiana para ver a mi amor ¡Todavía tengo la máscara de monstruo! ¡Se te ve tan natural que ni siquiera lo noté! ¡Oh! Harry, te veré en la casa Voy a devolverle esto a Pororo ¡Oki-doki! ¡Gracias, Bobby! ¡Adiós! ¡Adiós, dulces sueños! Mientras caminaba a casa, Bobby se detuvo en una colina ¡Oh! ¡De verdad quería serte, príncipe! ¡Quería ser el papel de príncipe! ¡Oh! Gritarlo fuerte me hizo sentir mejor ¡De verdad quería ser el papel de príncipe! ¡Esa noche, Bobby sacó todo lo que sentía! ¡Oh! ¡Ya es hora de irse a la cama! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Oh! ¿Acaso? ¿Acaso será un monstruo teniproso? ¡Qué miedo! ¡De verdad quería ser el papel de príncipe! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Tampoco, Cronk! ¡No te preocupes, Lupi! ¡Probablemente fue solo el viento! ¿Tú crees? ¡Sí! ¡Vamos a divertirnos hoy! ¡Y se te olvidará todo eso! ¡Tienes razón! ¡Vamos a jugar! ¡Está bien! ¡Súbete! ¡Yo te empujo, Lupi! ¡Gracias, Peti! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Está bien, Cronk! ¡Puedes mecerte primero! ¡Cronk, Cronk! Odi se bajó del columpio para dejar que Cronk se meciera primero. ¡Cronk! 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 ¡Peti, es tu turno! ¡Ahora yo te empujaré! ¡Gracias, Lupi! ¡Oh, debe ser lindo! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¿De verdad? ¡Esto será divertido! ¡Oigan, chicos! ¿Tienen hambre? ¡Sí! ¡Yo traje unos sándwiches! ¡Podemos compartirlos! ¡Está bien! ¡Oigan! ¡Pero no me pude mecer! ¡Wow! ¡Se ven felicitosos! ¡Gracias, Lupi! ¡Oh! ¡Supongo que solo queda un sándwich! ¿Qué vamos a hacer? ¡No te preocupes! ¡Tómalo tú, Lupi! ¿De verdad? ¿Estás seguro? La verdad, no tengo hambre. ¡Gracias, Pobby! ¡Sí! ¡Oh! ¡Tengo tanta hambre! ¡Esa noche, Pobby regresó a la colina y de nuevo se desahogó! ¡También quería mecerme en el columbio y comer un sándwich! ¡También quería un sándwich! ¡También quería un sándwich! ¡Quería comer uno! ¡También quería uno! ¡Uno! ¡Oh! ¡Debe ser el monstruo! Asustada, Lupi le pidió a Pororo y a Kronk que echaran un vistazo. ¡Aquí dentro no hay monstruos, Lupi! ¡Kronk, Kronk! Creo que el ruido viene de afuera. ¡Ajá! ¡No te preocupes, Lupi! Si aparece un monstruo, te protegeremos. ¡Kronk! Gracias, chicos. Supongo que volveré a la cama. ¡Kronk! ¡Chicos! ¡Es el monstruo! ¿El monstruo? ¿El monstruo? ¿Dónde? ¡El monstruo! ¡Chicos! ¡Por favor no me dejen! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk, 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 Kronk! A la mañana siguiente. ¡Qué buenos recuerdos! ¡Oh! Acabo de darme cuenta de que no hay muchas fotos mías. Hoy les pediré a los demás que me tomen algunas. ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Bobby! ¿A dónde vas? ¡Oh! Por algunas fotos. ¡Ah! Si quiere fotos, ¿por qué se va si su modelo está aquí? ¿Volviste a oír anoche al monstruo? ¡Sí! Y Pororo y Kronk solo corrieron y me dejaron sola. ¡Kronk! Me pregunto de dónde vendrá ese ruido. ¡Ajá! En casa tengo un invento que localiza los sonidos. ¡Oh! ¿De verdad? Tengo miedo. Pero me gustaría saber de dónde viene. ¿Y ustedes me ayudarán, ¿cierto? ¡Sí, claro! ¡Kronk! Muy bien, ¡vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí! ¡Kronk! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Bobby! Chicos, me gustaría una foto. ¡Ah! ¡Pero por supuesto! ¿Qué tal así? ¡Oh! ¡Oh! Eso no es lo que quería. ¡No lo es! ¿Y qué tal así? ¡Kronk, Kronk! Oh, supongo que está bien. ¡Muchas gracias, Bobby! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Sí, hasta luego! ¡Oh! Una vez más, sus amigos no se dieron cuenta de lo que Bobby quería. Esa noche se reunieron en casa de Lupi. ¡Listo! Podremos localizar de dónde viene el ruido. ¡Genial! ¡Kronk! ¿Qué pasa, Kronk? ¡Funciona bien! ¿Verdad? Es el ruido que les dijeron. ¡Apúntense ya! ¡Vamos a ver! ¡Está bien, Kronk! Siguieron el ruido extraño, que se hacía cada vez más fuerte. Estamos muy cerca. ¡Vamos! ¡Kronk, Kronk! ¡El ruido es cada vez más fuerte! ¡Kronk, Kronk! ¡Ese ruido me suena muy conocido! ¡Viene de allá! ¡Vaya, Giney! ¿Es un monstruo? ¡Ese no es! ¡Quiero que me tomen una foto! ¡Por favor, tómenme una foto! ¿Entonces el monstruo era Pobby? Quería ser de príncipe y quería mecerme en el columpio. ¡Nadie pensó en lo que quería Pobby! ¡Oigan, chicos! ¡Tengo una buena idea! Me pregunto de qué estarán hablando los amigos. Vamos a hacer, ¿bien? ¡Hola, Pobby! Creo que soy el último. ¡Hola, Pobby! ¡Juguemos a los caballeros! ¡Muy bien! Está bien. Seré el monstruo. No, Pobby. Tú deberías hacer de príncipe esta vez. Toma. ¿De verdad? Pero, ¿y el monstruo? Yo haré de monstruo hoy. Seré súper aterrador, así que cuidado. Gracias, Eddy. Bueno, chicos, ¿cómo me veo? ¡Pobby, estamos para servirle! Pobby estaba muy contento porque finalmente pudo hacer de príncipe. Por favor, perdónenme. Está bien, te dejaré ir esta vez. ¡Sonríe! Los amigos se aseguraron de que Pobby pudiera hacer lo que siempre había querido. Al ver su sonrisa, ellos también se sintieron felices. ¡Buen trabajo, chicos! Los amigos de verdad de Roddy. Ha amanecido en Villa Porón Porón. Veamos qué hacen Eddy y Roddy. ¡Roddy! ¡Hola, chicos! ¿Qué estáis haciendo? Roddy y yo jugamos a lanzar. ¡Roddy, cógela! ¡La he cogido! ¡Ahora te toca a ti! ¡Vamos! ¡Oh, vale! ¡Allá voy! ¡Madre mía! Roddy no conoce su propia fuerza. ¡Ey! ¡Estás bien! Roddy lanza demasiado fuerte. ¡Ah! Eres un llorón. Déjame intentarlo a mí. ¡Roddy, lánzamela a mí! ¡Lánzártela a ti! ¡Vale! ¡Ya! ¿Qué me dices, Pororo? No creo que el béisbol sea el deporte adecuado. ¡Lo siento! ¡No pasa nada! ¡Juguemos a otra cosa! Los amigos decidieron saltar en la cama elástica. Los amigos tienen problemas al jugar con Roddy. ¡Lo siento! ¡No pasa nada! Creo que deberíamos jugar a otra cosa. No, está bien. Seguid jugando. Voy un momento a casa. ¡Roddy! Parece que Roddy se ha puesto triste. Es complicado jugar con Roddy porque es muy fuerte. Si tuviésemos un amigo fuerte para jugar con Roddy... ¡Sí, claro, eso es! Voy a hacerle a Roddy un robot fuerte para que sean amigos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Dejádmelo a mí! Muy bien, manos a la obra. Hace algunos días que Eddie empezó a construir el amigo robot para Roddy. ¡Eddy! ¡Pasad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¿Qué os gusta, verdad? ¡Es asombroso! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No! ¡No puedes tocar los botones al azar! ¡Hola! ¡Hola, queridos amigos! ¡Hola, amigos! ¡Vamos a jugar! ¡Ah! 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 ¡Lo siento, Eddie! ¡Roddy volverá en cualquier momento! ¡Crom! 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 ¡Para ya! ¡Eso es! ¡Vamos a juntarnos! ¡Tengo una idea! ¡Lo haremos así! ¡Lo haremos todo claro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya viene, Roddy! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Roddy! ¡He hecho un amigo robot! ¡Solo para ti! ¡Un amigo robot! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa ahora? ¿Ya ha arreglado Eddie el robot? ¡Sí! ¡Encantado de conocerte, amigo! ¡Oh! ¡Encantado de conocerte también! ¡Oh! Por oro finge ser un robot. ¡Tienes mucha suerte, Roddy! ¡Sí! ¡Estoy tan contento! ¡Eddie! ¡Puedo ir a jugar fuera con mi nuevo amigo! ¡Claro! ¡Ay! ¡Estoy tan nervioso! Roddy y sus amigos salieron. ¡Ah! ¿En qué eres, Bruno? ¡Ah! ¡Ah! ¡Puede imitar cualquier cosa! ¿Imitar? ¡¿Puede hacer esto? Seguro que puede! ¡Obsérvalo! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¡Oh! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es estupendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Es que es un robot nuevo! ¡Es suficiente, Bobby! ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Entonces puedes levantar objetos pesados? ¡No puedo! ¡Claro! ¡Claro que puedes levantarlos! ¿De veras? ¡Aquí! ¡Eres realmente divertido! ¡Gracias! ¿Qué, Roddy? ¿Te gusta tu amigo robot? Sí. ¿Pero dónde está Pororo? Pororo está enfermo, así que se ha quedado en casa. ¿Pororo está enfermo? Pues voy a ver cómo le va. ¡Claro! ¡Claro! ¿Por qué no? Porque he pensado que tienes que ayudarme a preparar sopa para Pororo en mi casa. Vale. Roddy, venga, vamos allá. Vale, hasta luego. ¡Adiós! Rápido, vayamos a casa de Pororo. Vale. A ver, ¿y cómo vamos a manejar esto? Eh, chicos. Lupi y Roddy vienen de camino. ¡Ah! Ahora me pongo yo el traje. De ninguna manera podemos decepcionar a Roddy. Seguro que estarás bien. ¡Hola, chicos! ¡Roddy! ¡Hola, Pororo! ¿Qué tal estás? Bien. Ya estoy mejor. ¿Habéis visto a mi amigo robot? Sí. Es impresionante. Tienes suerte de tener un amigo robot. Estoy muy feliz. ¡Vamos al parque a jugar! ¡Al parque! Se fueron todos al parque. ¡Empujaré más fuerte! ¡Venga! ¡Eso era divertido! ¡Eh, amigo! ¡Vamos a dar unas vueltas! ¡Gracias! Vale, la nave va a despegar. ¿No crees que la velocidad hará que se maree? ¡Los robots no nos mareamos! ¡Suficiente! ¡Sí! Vale. ¡Amigo! ¿Estás bien? Tengo que ayudar a Petty como sea. ¿Crees que se ha estropeado? ¡Estropeado! Voy a ir a casa por mis herramientas. ¡Roddy, ven conmigo! ¡Venga, vamos! Eddie llevó a Roddy a su casa porque sabía que Petty lo estaba pasando mal. ¡Pety, ¿estás bien? ¡Ay, ya no puedo seguir con esto! Así que ahora, ¿quién se anima a hacer de robot? ¡Crum, crum, crum! ¡Vamos a ver cómo te mueves, Crum! ¡Crum, crum, 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 crum! ¡Crum, crum, crum, crum! ¡Crum, crum, 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 crum! ¡No va a funcionar por la voz de Crum! ¡Entonces dejadme intentarlo! ¡Crum, crum, crum, crum! ¡Oh, Lupi! ¡Lupi! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Supongo que tendré que ser yo el robot! ¿Qué? ¿Qué? No podemos dejar que Roddy se disguste. Ayudadme a ponerme el traje. ¡Oh, mi amigo robot está despierto! Creo que se ha recuperado. ¡Sí! Mi amigo robot parece un poco diferente. Creo que se rompió algo dentro cuando se cayó, ¿verdad, Eddie? Está bien, no te preocupes, lo arreglaré esta noche. ¡Oh, cuánta bondad! ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, no! ¡Bobby debe de tener hambre! ¡Mi estómago ha hecho ruido! ¡Sí, es porque tenemos hambre! ¿Por qué no vamos a mi casa y cenamos? ¡Sí, vale! ¡Venga, vamos! ¡A ver, gracias! ¡Está delicioso! Roddy siempre tiene que ver cómo comen los demás. Pero hoy no está solo gracias a su nuevo amigo. ¡Ay, tengo mucha hambre! ¡Lupe, ¿hay más sándwiches? ¡Sí, esperad! ¡Voy yo a buscarlos! ¡Oh, gracias! ¡Ay, es mi oportunidad de comer! ¡Cuidado! ¡Te va a abrir! ¡Ay, los robots se estropean si toman comida! ¡Oh, de veras! ¡Estoy mal! ¡No me encuentro bien! ¿Estás bien? ¡Tengo gases! ¡Tengo que te pasa algo! ¡No, estoy bien! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No te preocupes, Roddy! ¡Se pondrá bien! ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡Oh, mi amigo robot! ¡Oh, Bobby! ¡Lo siento, Roddy! ¡Oh, qué está pasando aquí, chicos! ¡En realidad ya lo estás viendo! Los amigos le confesaron a Roddy toda la verdad. ¡Eso quiere decir que mi amigo robot no existe! ¡Todos fingíamos ser un robot chip! Roddy repasa los momentos del día en su mente. Su nuevo amigo parecía un robot por fuera, pero por dentro eran sus amigos de verdad que lo quieren. ¡Oh, amigos, gracias! ¡Pero si te engañamos, Roddy! Lo hicisteis porque os preocupabais por mí y yo ya no necesito un amigo robot. ¿De veras? Sí, porque vosotros, muchachos, sois más amigos de verdad. Aunque Roddy no tenía un amigo robot, estaba verdaderamente feliz por tener tan buenos amigos. ¡Hoy presentamos Pororo, no pinjas! Hoy Pororo y sus amigos correrán en trineo. ¡Corona, Kronk! ¡Hola, chicos! ¡Kronk, Kronk! ¡Vamos, Kronk! ¡Voy yo! ¿Qué? ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Quieres conducir el trineo? ¡Lo siento, Kronk! ¡Es peligroso! Deberías dejarlo, Pororo. O si, no hay cual. ¡Kronk, Kronk! Ok, Kronk, pero ten cuidado. ¡Kronk, Kronk, Kronk, Kronk! ¡Kronk, más lento! ¡Kronk, Kronk! Polina abajo puede ser difícil, así que... ¡Kronk! 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 ¡Kronk va súper rápido! ¡Vaya! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! 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 Creo que me lastimé mi patita. Kronk, te dije que tuvieras cuidado. ¡Kronk! ¡Au, au, au! ¡Estás bien, Pororo! ¡Hay que llevarlo a casa! ¡Kronk, Kronk! Sus amigos llevaron a Pororo a casa. ¡Kronk! ¡Kronk! Afortunadamente no hay huesos rotos, así que pronto estarás bien. ¡Kronk! Bien, ya nos vamos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Que si necesito algo? ¡Kronk! Me gustaría leer un cuento. ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Gracias, Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¿Me la quieres leer tú? ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¿Harás todo lo que te pida? ¡Kronk! ¡Oh, oh! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Wow! ¡Kronk! Kronk se sentía culpable por el accidente, así que se esforzó en atender todas las necesidades de Pororo. A la mañana siguiente... ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Quiero comer algo delicioso! ¡Kronk, Kronk! ¡No quiero un sándwich! ¡Me gustaría más un delicioso pan horneado por Lupi! ¡Kronk! ¡Oh, espera, Kronk! ¿Vas a casa de Lupi? ¡Kronk! ¡Desearía poder comer junto a los demás! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Ok, vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡No creo que pueda caminar tanto! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Wow! ¡Genial! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Chicos! ¡Hola! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¿Estás bien, Pororo? ¿Viniste en esa carreta? ¡Sí! ¡Con esta carreta puedo ir a donde sea! ¿Verdad, Kronk? ¡Kronk, Kronk! ¡Eso es genial! ¡Ya que Pororo y Kronk están aquí, comamos juntos! ¡Esta bien! ¡Pororo, come, recupérate pronto! ¡Gracias, Luffy! ¡Se ve delicioso! ¡Kronk! ¿Qué está haciendo Pororo? ¡Ni idea! ¿Kronk, Kronk? ¡Está delicioso! ¡Kronk! ¡Gracias, Kronk! ¡Kronk, apresúrate y come! ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Me limpias la boca, por favor? ¡Kronk! ¡Gracias, Kronk! ¡Poro, no fue tu piel que se lastimó! ¡Es verdad! ¡Tus brazos están bien, ¿no? ¡No es eso, Chico! ¡Los brazos también me los golpeé! ¡Y me duele casi todo el cuerpo! ¡Kronk, Kronk! ¡Está bien! ¡Kronk! ¡Estuvo delicioso, Lupi! ¿Y qué hacemos ahora? ¿Quieren jugar en el parque? ¿Poro no puede ir por su pie? ¡No, sí puedo ir! ¿Seguro estarás bien? ¡Seguro! ¡Definitivamente puedo ir! ¿Verdad, Kronk? ¡Kronk, Kronk! ¿Lo ven? ¡Kronk está de acuerdo! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Piedra, papel y tijeras! ¡Oh! Parece que perdí. Pero, ¿Pororo, podrás esconderte? ¡No! ¡No se preocupen! ¡Kronk me alará! ¿Verdad, Kronk? ¡Kronk! ¡Oh! ¡Está bien! Bueno, comenzaré. Uno. ¿Dónde se ocultará Pororo con su carneta? ¡Resúrate! ¡Kronk, Kronk! ¡No, no, Kronk! ¡Bobby nos encontraría aquí! ¡Mejor vamos por allá! ¡Kronk! ¡Oh! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Este tampoco es un buen lugar! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Vamos por allá! ¡Sí! ¡Si vamos más allá, no nos encontrará! ¡Kronk! 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 ¡Oh! ¡Aquí nos van a atrapar! ¡Tenemos que ir más allá! ¡Kronk! ¡Aquí vamos! ¡Kronk! ¡Vamos, Kronk! ¡Kronk! ¡Oh! ¡Puedo ver su carreta! ¡Te atrapé! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Por tu culpa perdimos! ¡Kronk! ¿Qué deberíamos jugar ahora? ¿A la ruleta? ¡Kronk! 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 ¡Quiero ir a casa para tomar una siesta! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Nos vemos luego! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Hasta luego! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Tengo sed! ¡Oh, hielos! ¡Wow! ¡Ya no duele! ¡Kronk! 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 ¡Despertaste! ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo llegué aquí solo? Dile que ya estás mejor No, ahora tu vida es más fácil y divertida Finge que sigues lastimado ¿Fingir? Fue tan difícil llegar hasta acá, Kronk ¿Kronk? Te mostraré, tuve que dar saltos así ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Páranos, Kronk! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Qué hacen aquí? ¿Quieren volar cometas con nosotras? ¡Vamos, chicos! ¡Kronk! ¡Mira lo alta que está mi cometa! ¡Kronk! ¡Mira lo alta que está mi cometa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Kronk! ¡Ten cuidado, Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Oh, Kronk! ¡Oh, Kronk! ¡Kronk! ¿Estará bien? ¡Vamos a ver! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Dónde estás? ¡Kronk! ¿Kronk, estás bien? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk, no me importa la cometa! ¡Apresúrate y sube! ¡Kronk, intenta tomar mi mano! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¡Oh! ¡Oh, es terrible! ¡Ah, ya sé! Podemos usar mis vendas. ¡Kronk, sujétate! ¡Kronk, Kronk! ¡Sujétate fuerte, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Te ayudaremos! ¡Sujétate, Kronk! ¡Qué bueno que estás aquí, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Me preocupé mucho, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¡Oh, oh, oh! ¡Mi pie! ¡Au, au, au! ¡Me duele! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¿El que malastimé fue el derecho? ¿Estuviste fingiendo todo este tiempo? ¡Kronk! ¡No, de verdad me lastimé! ¡Pero esta mañana ya me sentía mejor! ¡Kronk! La verdad es que me gustó mucho que Kronk me atendiera. Por eso comencé a fingir. Lo siento, Kronk. ¡Kronk! ¡Kronk! Pororo se preocupó mucho por ti. ¡Eso es cierto! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¿Significa que me perdonas, Kronk? ¡Kronk, Kronk! ¡Espera aquí! ¡Sube! ¡En adelante yo te alaré! ¡Kronk! ¡Vamos! ¡Kronk, Kronk! ¡Aquí vamos! ¡Kronk! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Kronk! ¡Tienes suerte, Kronk! ¡No tienes que caminar a casa! ¡Qué envidia! ¿Kronk? ¿O más rápido? ¡Kronk! ¡Está bien! ¡Como tú ordenes! Esperemos que Pororo haya aprendido su lección. ¡Quiero ser un superhéroe! ¡Kronk! ¡Me tienes! ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Kronk? ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Dispara todo lo que quieras! ¡Los superhéroes nunca caen! ¿Héroe? ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¡No! ¡Yo soy el héroe! ¡Tú eres el villano! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Detente ahí mismo! Kronk huyó con la marca de héroe de Pororo. ¡Kronk! ¡Hola, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¿Qué es eso? ¿Héroe? ¡Villano! ¿Villano? ¡Kronk, Kronk, 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 Kronk! ¿Qué está planeando Kronk ahora? ¡Sí! ¡Esto es divertido! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Oh, sí! ¡Esto de juguete de Eddie se rompió! ¡No! ¡Ustedes dos! ¡Vamos a correr, Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Lo siento, Eddie! ¡Tú! Kronk y Roddy corrieron a la casa de Pobby. ¡Kronk, Kronk! ¡Bien! ¡Karri, despierta! ¿Qué? ¡Karri, te dice que despiertes! ¡Cana! ¿No ves que estoy duriendo? ¡Kronk, Kronk, 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 Kronk! ¡Sí! ¡Kobby, despierta! ¡Kobby, despierta! ¡Kobby, despierta! ¿Qué están haciendo pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Cronk y Roddy se dirigen a la casa de Petty por última vez ¿Ya está listo? Sí ¿Dónde eres? Cronk 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 Me alegra que estés aquí Estábamos a punto de llamar a alguien ¿Puedes ayudarme con esto? Cronk Roddy ¿Puedes ayudarme con todo esto ya que eres muy fuerte? ¡Hola! Todos están aquí Sí, pero no sé dónde están Cronk y Roddy Se fueron juntos hace un momento Cronk y Roddy Cronk, Cronk Ustedes dos ¿Qué sucede? Cronk y Roddy me estaban ayudando ¿Cronk? Sí Trajeron deliciosos panes para ustedes todo el camino hasta acá ¿Pan? Vaya, suena delicioso Cronk Puedes tenerlo ahora ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! 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 Cronk finalmente se convirtió en superhéroe Pororo y sus amigos disfrutaron de una deliciosa comida Los amigos van a jugar fútbol hoy En el equipo de Pororo están Pororo Cronk Cronk Pobby Lupi Y Tongtong es el arquero Y en el equipo de Eddy están Eddy Roddy Petty Cronk Cronk Y Popo es el arquero ¡Rapopo! ¡A jugar! ¡Cronk! ¡Atrápala! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Estoy aquí para bloquear! ¡Cronk! ¡Aquí va! ¡Gol! El equipo de Pororo va ganando 1 a 0. ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Aquí va! ¡Lo tengo! ¡Izquierda! ¡No, no, no! ¡Derecha! ¡Allá tampoco! ¡Izquierda! ¡Izquierda otra vez! ¡No! ¡Derecha! ¡Estoy cansado! ¡Dámela! ¡Está bien, Roddy! ¡Aquí va! ¡Lo tengo! ¡Curicuriton! ¡Tonk! ¡Que parece una linda flor! ¡Oh! ¡Es linda! ¡Mi pie! ¡Es un regalo! ¡Gracias! ¡Aquí voy! El balón que Roddy pateó dio en el poste del arco y rebotó de vuelta. El equipo de Pororo está ganando 2 a 0. ¡Cronk! 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 ¡Está bien! ¡Hagámoslo! ¡Ahora tenemos que bloquear cualquier pelota que venga! ¡Está bien! ¡Sigamos jugando! ¡Pipi, pipi, pipi! ¡Pipi! ¡Pipi, pipi, pipi! Pipi voló y bloqueó el balón. ¡Por allá! ¡Ah! ¡Vamos! De pronto, Roddy se volvió alto. ¡Lo tengo! El equipo de Eddy anotó un gol y el marcador va dos a uno. ¡Buen trabajo, Roddy! ¡Eso no es nada! ¡Crank! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Crank! ¡Vamos! ¡Crank! 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 ¡Téngalo! ¡Crank! El tiburón comenzó a ver el juego de fútbol. ¡Crank! ¡Toma! ¡Crank! ¡Crank! ¡Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Roddy! ¡Espera! ¡Lo tengo! ¡Es mío! ¡Bip-ip! ¡Pip-ip-ip! ¡Pip-ip! El equipo de Eddy anotó otra vez. Iban empatados dos a dos. ¡Está bien! ¡Bien! ¡Allá va! ¡Pip-ip! ¡Oh! ¡Pip-ip-ip! 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 ¡Pip-ip-ip-ip-ip! ¡Pip-ip-ip-ip! Muy bien. ¡Ja-ja! Sí, aquí voy. ¡Curicuri tan-tong! ¡Cambio! ¡Roddy! ¡Muy bien! ¡El balón está yendo muy lejos! ¡Oh, Dios! ¡El balón golpeó al tiburón! Los amigos deben terminar el juego de fútbol. En su lugar, el tiburón se divirtió mucho jugando con el balón. ¡Los regalos de Petty! Todos están en casa de Lupi. ¡Cuál es la maravilla! ¡Ya están listas! ¿Eh? ¿Dónde he puesto mis guantes de horno? ¡Ah! ¡Aquí están! ¡Lupi! ¿Te encuentras bien? ¡Oh, sí! Estoy bien. Tienes el delantal roto, Lupi. ¿Qué? ¡Oh, no! Este era mi delantal favorito. ¡Lupi! ¿No tendrás hilo y una aguja? Solo falta cortar la punta. ¡Arreglado! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Oh, es mi cara! ¡Es realmente bonito! ¡Cosas de maravilla! Petty, ¿entonces también sabes hacer ropa? ¡Pues claro! ¡Vaya! ¿Quieres que te haga algo? ¡Sí! ¡Sería estupendo! ¡Sí! ¿Vosotros también? ¡No hay problema! ¡Gracias! ¿Qué clase de trajes puedo hacerles? ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Seguro que me inspiro si voy a verlos a sus casas! Petty fue a ver a sus amigos. ¡Pororo! ¡Cron! ¡Esto hay, Cron! ¿Crees que no te voy a pillar? ¡Cron! ¡Eh, chicos, con cuidado! ¡Chicos, ¿estáis bien? ¡Sí! ¡Ya está! ¡Tengo una idea! ¡Cron! ¡Cron! ¡Ah, sí! ¡Esto os quedará bien! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Cron! ¡Vuelve aquí! ¡A continuación, Petty va a casa de Eddie! ¡Eddie! ¡Hola, Petty, ¿qué estás haciendo? ¡Estaba buscando mi martillo! ¿De verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Jejeje! ¡Ajá, justo lo que buscaba! ¡Así es como haré el traje de Eddie! ¡Y terminado! ¡Eddie, me tengo que ir! ¡Oh, vale, Petty! ¡Pero, ¿dónde lo habré metido? ¡Hola, Petty! ¡Hola, Roddy! ¡Oh, qué llevas ahí! ¡Oh, estos son bocetos de los trajes para todos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Los tengo! ¡Aquí tienes! ¡Gracias, Roddy! ¡Ah! ¡Ajá, para Roddy como sus brazos se estiran! ¡Oh! ¡Es perfecto! ¡Roddy, te veo luego! ¡Adiós! ¡Jejeje! Solo me falta ir a ver a Pobby y a Harry. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Quiero... ¡Hola, Petty! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No puedes levantar el brazo de repente! ¡Ay! ¡Lo siento mucho! ¡Harrie, ¿estás bien? ¡Ah! ¡Siempre lo mismo, Pobby! ¡Mmm! ¡Tengo una gran idea! ¿Qué estás dibujando? ¡Ah! Parece que hay ropa. Os lo enseñaré a los dos mañana en casa de Pororo. ¡De veras! ¡Oh! ¡Estoy impaciente! ¡Seguro que os van a gustar! ¡Hasta mañana! ¡Adiós, Petty! Tras visitarlos a todos, Petty volvió a su casa. ¡Muy bien! ¡Me pondré manos a la obra! Cortamos por aquí... ¡Ah! ¡Me he pinchado! Petty cosió toda la noche imaginándose a sus amigos impacientes por ver sus nuevos trajes. ¡Ya he terminado! Todos se han reunido en casa de Pororo para ver los trajes que ha hecho Petty. Me pregunto cómo serán los trajes. Yo quiero un traje de superhéroe. Sería genial que el mío fuera una bata de laboratorio. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A mí me gustaría un elegante smoking! ¡A mí, a mí también! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A mí me gustaría un traje de princesa! ¡Hola, chicos! ¡Veo que estáis todos aquí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Has terminado nuestros trajes! ¡Estoy deseando verlos! Sí, a ver, ¿queréis probároslo uno por uno? ¿Qué tal si empezamos por Pororo y Kron? ¡De acuerdo! ¿Ya estáis vestidos? Eh, sí, supongo que sí. ¡Vamos, salid a enseñarlos! Los trajes son realmente únicos. Estos trajes son súper suaves para que no os hagáis daño aunque os caigáis. ¿Os gustan? ¿Qué os parecen? ¡Gracias, Betty! ¡Estáis ridículos! ¡Ahora le toca el turno a Eddie y a Roddy! ¡Vale! Si guardas todas las herramientas importantes aquí, no volverás a perderlas. Tienes razón, no las volveré a perder. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo siento! ¡Las mangas son demasiado largas! Es así. Ahora tus brazos pueden estirarse cuando quieran. Me alegra que te guste. Veamos los siguientes trajes. ¡Bobby! ¡Harry! ¿Por qué será que estoy nervioso? Sí, yo también. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué horror! ¿Te gusta, Harry? Con este traje podrás tocar la guitarra y cantar cuando quieras. ¿En serio? Deja que lo pruebe. ¿Eh? El sonido es un poco... ¡Eh, Betty! ¿Qué es lo que lleva Bobby en el hombro? ¡Oh! Son sillones, solo para Harry. ¿En serio? ¡Hala! ¡Qué cómodo! El traje de Bobby está muy guay. ¡Chulo, eh! Por último, es el turno de Lupi. ¡Ah, qué bien! ¡Hala! ¡Estás guapísima! Un traje de princesa, el favorito de Lupi. Pero, Lupi, ¿por qué escondes las manos? ¿Por qué? ¿Ah? Llegó unos guantes de horno. ¡Oh, ya! ¡Qué grandes! Sí, así ya no te quemarás las manos mientras cocinas. Ya, gracias. Parece que Lupi tiene unas manazas. ¿De qué estáis hablando? El traje de Eddie tiene muchos bolsillos. Bueno, ¿y vosotros qué? Parecéis dos muñecos de nieve. ¡Ay! No me puedo mover. Petty, ¿puedo quitarmelo? Ya no lo aguanto más. ¡Cron, cron! Sí, si no os gustan, no tenéis por qué ponéroslos. Me voy a mi casa. ¡Eh! ¡Petty! Creo que Petty se ha ido enfadada. Sí, tienes razón. ¿Qué podemos hacer? ¡Oh, creía que les gustarían sus trajes! ¡Ay! Me dio tanto trabajo hacerlos. ¡Hay que ver qué malos! A la mañana siguiente... ¡Petty! ¿Quién podría ser? ¡Hola, chicos! ¡Hola, Petty! ¿Qué hacéis aquí? Ayer dijiste que no aguantabas más con el puesto. Al cabo de un rato me encontré realmente cómodo. Sí, tenía razón desde un principio. Ya sabía yo que os gustaría. ¿Y ahora que tenemos nuestros trajes nuevos, por qué no vamos a jugar? ¿Así os apetece? ¡Vale! ¡Sí, vale! Los amigos decidieron jugar al escondite juntos. A ver quién la lleva a Piedra Papel Ticera. Yo llevo guantes de horno. ¿Así que...? ¡Oh, es verdad! ¿Qué hacemos? ¡Ah, no importa! Podemos jugar a otra cosa. ¡Vale, vale! Todos querían que Petty viera que les gustaban los trajes que ella les había hecho. ¡Qué divertido! ¿Estáis bien, chicos? Sí, estamos bien. Yo primero. ¡Yo os ayudaré, chicos! ¿Estáis bien? ¡Oh, es terrible! Oye, Petty. ¡Oh, lo siento! ¡Eh, chicos! ¡Tengo algo que deciros! ¿Eh? Creo que... ¿Sabéis qué? Creo que sería mejor que no os pusierais los trajes que os hice. ¡Corre! Me parece que os están complicando mucho la vida a todos. Lo siento. ¿De veras podemos quitárnoslos ya? Sí, quitaoslos. Sí, en su lugar os haré unos huevos. Tranquilos. Esta vez los haré mucho mejor. ¡Ah! Se me ha ocurrido una idea. Me voy corriendo a hacerlos. ¿Qué clase de trajes les hará Petty esta vez? ¡Pety!